Mi nombre es Santiago Rosero y me encuentro con mi compañera Natalia Díaz, somos practicantes del CAPSI. En el consultorio de atención psicosocial del programa de psicología de la Universidad de Icesi nos interesa el tema de la salud mental del adulto mayor, pues muchos de nosotros convivimos con ellos y es importante conocer un poco sobre este tema para poder acompañarlos en esta época de confinamiento. Natalia, en términos generales, ¿qué se puede decir sobre la salud mental del adulto mayor? Bueno, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los adultos mayores también son vulnerables a diferentes tipos de maltrato como pueden ser el abandono, la falta de atención y también pérdidas de dignidad y respeto. Ahora, hay que reconocer que el maltrato hacia las personas mayores no se limita a causar lesiones físicas sino que también puede generar graves problemas cíclicos de carácter crónico como la depresión y la ansiedad. ¿Cómo es el asunto de la depresión en el adulto mayor? La Organización Mundial de la Salud y también otras entidades de salud refieren que es frecuente que los síntomas de este malestar en los adultos mayores se pasen por alto y no se traten médicamente porque coinciden con otros problemas que se experimentan a esta edad. Por ejemplo, los síntomas comunes de la depresión como la fatiga, la falta de apetito y los problemas para dormir también pueden ser parte del proceso de envejecimiento o de un padecimiento físico. Claro, o sea, es muy importante poderlos acompañar y hablar con ellos para saber cómo se están sintiendo alimentamente. ¿Y qué se puede decir en cuanto al cuidado de los adultos mayores frente a la actual contingencia del COVID-19? Bueno, el cuidado del adulto mayor ahora es muy importante no solo por el riesgo del virus sino también por su bienestar emocional. Para ayudarles a afrontar el estrés se recomienda ofrecerles información relacionada con la pandemia que sea de fuentes confiables y mantener la rutina de cuidado personal así como los espacios de relajación y entretenimiento. También es importante mantener contacto con ellos de manera regular, por ejemplo, hablar de las anécdotas e historias sobre su vida. Bueno, si usted desea más información sobre este tema puede consultar las páginas web del Ministerio de Salud y del Colegio Colombiano de Psicólogos.